Mentiras naranjas, la farsante defensa de Dante para lavarle el rostro a Samuel. Atención, linditas informativas. Hoy nos sumergimos en el mar de embustes naranjas para descubrir las artimañas de Dante Delgado Ranauro y su intento descabellado de lavarle la cara a Samuel García después de su estruendosa caída como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México.